Hola, bienvenidos a este segundo video tutorial donde vamos a explicar de una forma muy sencilla cómo programar con Scratch. Antes de nada vamos a enseñar la plataforma en su versión offline, que es igual que en su versión online. Vemos que tenemos tres apartados principales. El primer apartado es el apartado que estoy haciendo ahora como un recuadro, es la parte del escenario, donde se va a desarrollar el videojuego, la historia, la animación, etc. En la parte inferior tenemos otro apartado, un apartado donde pone objetos. Los objetos van a ser los personajes del juego. Por ejemplo, en este caso aparece un gato. Vamos a crear tres objetos más. Podemos darle a seleccionar y añadimos el murciélago. Ya tenemos aquí un murciélago. Podemos crear también un pastel, por ejemplo, lo vamos a poner aquí. Y vamos a crear por último, de todos los que hay aquí, no sé, podemos un fantasma, por ejemplo. Bueno, bien, decir que están categorizados. Es decir, si queremos en concreto uno que sea de cosas, por ejemplo, pues podríamos añadir el dummy, por ejemplo. ¿Veis? Bien, en este caso tenemos cuatro objetos o cuatro sprites que aparecen en la parte inferior. Estos objetos comparten las mismas propiedades, como son el nombre, por ejemplo. Este se va a llamar gato. Y este, por ejemplo, se va a llamar murciélago, por ejemplo. O bueno, o va. Le voy a quitar el uno. Además del nombre, comparten también un estilo de rotación. El primer estilo de rotación es cuando rotas sobre sí mismo. Es decir, un objeto está rotando sobre su centro de gravedad. Una persona podría ser, por ejemplo, el ombligo. Luego le podemos decir también que rote de izquierda a derecha. Es como si el eje de rotación lo tuviésemos atravesándonos por la cabeza y saliendo por los pies. Rotaríamos de izquierda a derecha. Y el último estilo, no rotamos. Directamente, si el personaje está mirando a la izquierda, siempre va a estar mirando hacia la izquierda. Y tenemos más propiedades aquí, como que si puede ser arrastrado o no, si se muestra o no se muestra. Bien, lo quitamos, lo ponemos, etc. Además, en la parte izquierda podemos crear un fondo. Vamos a buscar un fondo de los que vienen, por ejemplo, por defecto. Aquí en Scratch. De todos estos podríamos coger la montaña o el paisaje este. Le damos a OK. Y automáticamente aparece el fondo. Bien. Una vez hemos visto ya lo que es el fondo, los objetos, vamos a la parte más compleja, o lo que es sencilla, la programación con Scratch. Bien. En este caso, vemos que tenemos un apartado aquí, en la parte de la derecha, con tres pestañas. La primera pestaña es Programas, la segunda es Disfraces, y la última es Sonido. La parte de sonidos es la más sencilla. Al fin y al cabo, lo único que hace es reproducir un sonido. Por ejemplo, si yo pincho en Gato, tenemos por defecto el gato que hace Miau. También podemos grabar nuestros propios sonidos, o buscar algunos de los que ya están predefinidos. Por ejemplo, vamos a ver en Animales el pájaro. Bien. Hay muchos más. Está el perro, etc. La parte de Disfraces también es una parte muy sencilla. Consiste básicamente en crear varios disfraces para un objeto y hacer una simulación. Como en este caso se puede ver, la simulación parece que el gato está andando. O, en el caso del Murciélago, pasaría exactamente lo mismo. Si pinchamos en Murciélago, tenemos dos animación. La animación con las alas hacia arriba y hacia abajo. Bueno, esta parte de aquí es muy similar a si conocéis el Pine. Supongo que muchos de vosotros que estéis viendo el vídeo conoceréis el Pine. Tiene una herramienta muy similar. Como por ejemplo, la herramienta Lápiz. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un color y dibujar lo que queramos. Bien. También tenemos la herramienta de línea recta, el cuadrado, escribir, podemos poner aquí hola, etc. Una cosa muy importante de Scratch. Bueno, voy a limpiar. Control para deshacer. Y poco a poco va deshaciendo el dibujo. Una cosa muy importante a tener en cuenta aquí es lo siguiente. Vamos a suponer que el Murciélago este es muy grande y lo quiero hacer más pequeño. Siempre que hagamos un dibujo pequeño, en este caso lo selecciono y desde la esquina lo hago pequeño, como veis, voy a ampliar un poco, veréis que aparece un centro en la pantalla o una, un asunto, bueno, sí, el centro de la pantalla, ¿no? Tenemos que hacer que encaje el centro con el centro del objeto. En este caso el centro del objeto aparece aquí. Se puede hacer llevándolo y poniéndolo encima o por ejemplo también nos podemos ayudar de esta herramienta de aquí que dice fijar el centro del disfraz. Con lo cual pincharía y el objeto ya lo tenemos en el centro. Ahora, lo que tenemos que hacer, irnos al otro disfraz y reducirlo. Lo reducimos igual y lo volvemos a llevar también al centro. De esta forma, ¿veis? Bueno, ha quedado un poco este, un pelín más grande, voy a hacerlo un pelín más pequeño. ¿Vale? Lo ponemos en el centro y ahora sí, ahora ya el Murciélago ya parece que está en la misma posición y en el mismo tamaño. Bien, esto en cuanto al apartado de disfraces. Como podéis ver, también podéis dibujarle, podéis cambiarle el color, vamos a decir, vamos a poner el Murciélago de color rojo. Si le ponemos de color rojo el Murciélago, nos tenemos que ir al segundo disfraz y hacer exactamente lo mismo. Ponerlo de color rojo. Bien, y ya vamos a la última pestaña que es la pestaña ya de programación en sí. Y en este apartado lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ya que la parte de la programación es la más avanzada. Con lo cual, os espero en el siguiente vídeo. Un saludo.